En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez me gustarás, mi columna siempre me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez me gustarás, y algún día en vez me gustarás. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna Él me amó y me salvó por su gracia eterna Él me amó y me salvó por su gracia yerna